La ciencia que nos rescató de la pandemia y lo estás presentando, creo que estuviste ayer en Santiago y le he hecho volver, así que imaginar el cariño que nos profesamos y yo te doy las gracias de nuevo. ¿Qué sientes al volver a tu tierra, Sonia? Pues bueno, para empezar, gracias por invitarme, Pablo Ibasa. Permite que te diga que creo que vas a conseguir algo que nadie había conseguido de mí. ¿Que es que te cojas un avión? No, 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 que hable español en Santiago de Compostela. Puedes hablar en galego. No, 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 creo que es la primera vez. Es que incluso mis profesores de facultad no lo consiguieron. Así que esto es lo que llamamos nosotros la retranca galega. Pues la retranca, te lo agradezco porque me lo va a costar. Felicidades, Pablo. No, gracias a ti. No se va a repetir, pero sí. Fíjate, tengo como la emoción a flor de piel. No, no, es todo un honor estar aquí y aprendiendo de todos estos fabulosos invitados que como siempre atraes y encantadísimas gracias. Y sí, hay libro porque era como una necesidad, ¿no? Era un poco de… ¿Qué nos ha pasado, Sonia? ¿Qué nos ha pasado? Fue tremendo, ¿no? Vino como un huracán que nos dio así, ¡bum! Sí, sí. Bueno, estábamos todos tranquilos en casa y un día nos dicen… Ya, un día. Pandemia. ¿Qué nos ha pasado? Fue así, ¿no? Fue algo que en el libro, por ejemplo, en el primer capítulo me dio por reflexionar que pasaba en la antigua normalidad. Cómo enfrentábamos, qué escuchábamos, ¿no? Y curiosamente había avisos, había noticias, había alertas de pequeñas epidemias localizadas en zonas muy lejanas, ¿no? Y que hablaban de coronavirus y alertaban del ébola y es que esto no era nada, no es algo que de repente cayó así, ¿no? Pero alguna vez… Hasta que prendió la mecha. Hasta que prendió la mecha, exactamente, ¿no? Pero es muy curioso, yo me pasé un rato analizando qué noticias de epidemiología nos estaban transmitiendo en el 2019 y curiosamente había muchas alertas, ¿no? De este estilo. Y bien, y es eso, es la manera de que cada persona reaccionó ante lo que vino, ante este abismo y tú reaccionaste con toda la curiosidad y empatía que te caracteriza y con toda tu curiosidad de invitarnos a un montón de científicos a hablar que nunca cosa habíamos visto que los medios o los comunicadores se estuvieran, digamos, que éramos como los más fiables y con más rigor para transmitir la información que la gente necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces eso… y fue una necesidad en ese sentido que… Te iba a preguntar, yo no me lo he leído porque me lo ha traído hoy, o sea que no suelo hablar nunca de un libro que no me he leído, hablaré de ello en algún momento, pero sí tengo entendido, Sonia, que ha sido como un poco de… casi una terapia, ¿no? De reordenar tu cabeza y decir, vamos a ver, y que has ido plasmando en este libro, es como un recorrido, ¿no? De todo lo que nos pasó y que tú has ido ordenando ideas para… no que se queden ahí y que, bueno, pues no signifiquen nada, sino que den un testamento de, oye, ¿qué podemos aprender de todo lo que nos ha pasado a nivel científico, no? Exactamente, era la pretensión, ¿no? Está funcionando, ¿verdad? Yo creo que te lo tienes que pegar un poco más, ¿no? Así, ¿está bien? Así. Muy bien, pues era como una pretensión de eso, hacer un homenaje, un homenaje a quien realmente o comunicó o realizó estas investigaciones. No sé si le estáis… ¿Les podéis escuchar bien? Sí, ah, vale, perdón. Ah, sí, a ver si no… O si no, Jesús, súbele un pelín, si puedes, por favor. Si no, no, como, pero… Pues era esto, ¿no? Para mí era una necesidad de hacer… La memoria es muy débil, cuando estábamos estudiando una carrera, el año siguiente ya no nos acordamos del curso pasado, ¿no? Entonces, tenía un poco de miedo que ocurriese esto y me parecía una necesidad de narrar realmente las investigaciones que marcaron una diferencia y que, en definitiva, fue la ciencia que nos sacó de todo esto, ¿no? Entonces, la confianza, la fe y la confianza en la ciencia y en creer en la investigación científica para salir del bache que se vivió, para mí fue fundamental y era como un homenaje a esas investigaciones. Tiene muchos nombres propios, entre ellos está el tuyo, por ahí también puedes encontrarlo, suerte. Y bien, me pareció que era una especie de reflexión. No tenía sentido describirlo antes, porque antes estábamos trabajando duramente en muchas investigaciones y no había, a tiempo real, no era un formato que tenía mucho sentido. Entonces, ahora era el momento y era una necesidad personal de plasmar todo ahí, ¿no? Sonia, yo tenía, como sabes, he dedicado muchísimas horas a hablar con gente como tú. Y yo hay algo que no llego a comprender. Incluso hoy, observar cómo gente que está en su casa leyendo Twitter o Facebook puede llegar a dudar de algo que una persona como tú ha dedicado su vida en un laboratorio donde tú te levantas cada mañana, acudes a un laboratorio y tienes a un equipo de personas con financiación, gente que se gasta los dólares, porque tú recibes millones de dólares en financiación. Bueno, algún que otro. Están solicitados. No te digo que vayan al bolsillo, pero que alguien como vosotros que lo estáis viendo, que en el laboratorio tú, luego, no sé si quieres, nos cuentas, ¿no? Cuáles son los últimos descubrimientos que estáis haciendo, pero que estudiáis los efectos de un virus nuevo y que haya alguien sentado en su casa que en un Twitter diga, esto es todo falso. Sí, no, es la manera fácil, ¿no? Entonces, eso... ¿Pero qué piensas? ¿Qué piensas cuando pasa eso, Sonia? No, entiendo, entiendo a la gente. Es muy difícil. ¿Tú lo entiendes? En mundos así que no sabes bien a quién creer, ¿no? Es decir, cuando había en los medios de comunicación políticos, instituciones que decían su verdad. Es decir, es que es muy complicado cuando no es tu tema y decidir, decidir dónde está la verdad. Lo que pasa es que la verdad en ciencia no existe. Ya, no existe, es fallo y error y continuar y hasta la última publicación es la que es verídica, ¿no? Entonces, hay que... Pero eso lo cualquiera persona que se investiga o tú también, ¿no? Sabes que es básicamente eso. Consiste en saber reconocer la buena información, básicamente, ¿no? Y cuando haces un doctorado, básicamente, te forman para eso, te forman en una disciplina, también te están formando en saber buscar la buena información y las buenas fuentes. Y eso es fundamental. Y eso normalmente, bueno, la gente no lo experimentó y es muy entendible que tengan esos pensamientos. No sabes muy bien a quién creer, ¿no? Pero también yo encontré más que nada la otra parte, ¿no? Había mucha fiabilidad por los científicos, por lo que decíamos. En momentos de crisis, realmente de crisis, cuando ya no existen ni ídolos políticos ni televisivos. Cuando se morían en este país mil personas cada día, Sonia, mil personas, que son más de tres aviones, estrellaban cada día aquí. Me imagino que la gente dijo, ojo, que hay algo. Sí, no, eso es... Fue muy impactante y, bueno, tiene muchas fases, ¿no? La pandemia y todo lo que pasó. Y traté de recopilar lo que más me impactó, pero sí es realmente, ¿no? Por ejemplo, nosotros poco más podíamos hacer que realizar nuestras pequeñas investigaciones en nuestros laboratorios, adaptarlos a investigaciones de COVID si teníamos la facilidad de hacerlo, o el personal o la financiación también, ¿no? Y luego quedaba la otra parte de divulgar, que también se podría aportar de cierta manera. A mí me llamó mucho la atención que cuando yo... Que la gente decía, oye, tú, ¿de dónde? ¿Te has inventado esto? ¿Dónde lo sacas? Y digo, no, no, si yo lo que hago es llamarles, te escribía, intercambiábamos correos, incluso por Twitter, mensajes, contigo y con muchas otras personas, lo cercanos que habéis sido, Sonia, y lo dispuestos que habéis estado a contar vuestra verdad, entre comillas, y decir, oye, esto es lo que sabemos hoy. Que yo os llamaba, ¿puedes venir a mi programa? Tú siempre encantada, como ha habido muchos otros.